Yo también soy suroeste de Guanajuato, su amigo Gibran Tejeda Hola que tal, en esta ocasión me complace mucho enviarles una felicitación a todas las niñas y niños de nuestro municipio Feliz día y que lo gocen Pues función de cine, payasitos, amigas, amigos, aguas frescas, pintacaritas Todo esto en las instalaciones del Partido Acción Nacional aquí en mi querido Pénjamo El dirigente del Partido Acción Nacional, el señor licenciado Alonso Lubiano Ortiz Pues coordinando este evento a través del cual se está festejando, se está agasajando A todas las niñas y niños de Pénjamo Y veanlos, todos los infantes bien contentos Disfrutando de esta pintacaritas A ver, a pintacaritas No, porque luego le pinto un ojo mal a un niño Partido Acción Nacional en Pénjamo Festejando a los niños y niñas en su día ¡Felicidad!